Venga, pillo! ¡Venga, venga, pillo! ¡Dale, pillo! ¡Echale a todos, pillo! ¡Dale, pillo! ¡Dale, pillo! ¡Dale, pillo! Ahí va, ya lo están parejando, mira. Ahí va, ahí va. ¡Dale, pillo! ¡Dale, pillo! ¡Dale, pillo! ¡Híjoles, va a estar de... ¡Cierra! ¡Cierra, pillo! ¡Cierra, pillo! ¡Cierra, pillo! ¡Eso, pillo! ¡Eso, Pillo! ¡Bien, Pillo! ¡Bravo, Pillo! ¡Bien, Pillo!